¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo vamos a abrir Cajas, en este caso en Skin Club Con unas cajas muy especiales Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y ahora sí que sí, vamos al lío Chicos y chicas, vamos a abrir Esas cajas en favor a la paz Pero antes os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace Que os lleva a la página Y además de daros dinerito extra Entraréis en los sorteos del cuchillo del mes Que por cierto, aquí tenéis Los ganadores del vídeo De la semana pasada, han sido cuatro Muchísimas felicidades a todos Y dicho esto, vamos a ver Cómo depositar o qué forma este depósito Ahí tenemos G2APay Más de 100 métodos de pago Tenemos Skins, tenemos Paypal PaySafeCard con los cuales compréis las tarjetas de dinero Y simplemente canjeáis el código Y por último, criptomonedas Así que dicho esto, chicos y chicas Han metido cajas en Skin Club Para ayudar a Ucrania Como veis pone Save Ucrania Salvar a Ucrania básicamente Hay distintas cajas Este es el dinero que todos vosotros Estáis recaudando Para ayudar a este país Que está siendo invadido Así que chicos y chicas Vamos a probar las cajas Vamos a ver cuál merece la pena Y además de ganar skins Si podéis ayudar Pues a esta causa Me parece Muy, muy formidable De hecho dice Haz CSGO No a la guerra Tiene nombres especiales Como estáis viendo De momento Nada No ganamos dinero Porque aquí chavales Podéis ayudar a la causa Y además ganar dinero en skins Sería un 2x1 Sería algo maravilloso Así que vamos a ver Qué tal funciona esta caja Os recuerdo Son... ¡Uh! ¡Oh! 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 Suscritos al canal E ir comentando todos los días Para teneros en cuenta En esos maravillosos sorteos Que el próximo creo que lo haré El miércoles ¿Vale? Que esta semana No he podido hacer más Vale Vamos al siguiente DOF No sé qué significa Pero bueno Es algo de la paz En fin 75 dólares Nosotros seguimos recaudando dinero Para la causa Y vamos a ver Que evidentemente es un ca... Porque mucha gente se va a preguntar ¿A Black esto es para las armas? ¡No! Evidentemente es por ejemplo Para medicina Y cosas que tengan En ese sentido No en el sentido de Vamos a... No sé cómo decirlo A subvencionar armas Nada, nada más lejos de la realidad ¿Vale? Para que lo sepáis Que nos lo han dejado La gente de SkinClub Más que claro 69 dólares Ha habido alguna Estas dos de 15 Pero la de antes Ha sido mejor que esta ¿Eh? Hay que dejar las cosas ¡Uh! ¡Tuve que abrir la boca! Aca Vulcan Por favor Aca Vulcan ¿Eh? Esto tiene que valer 51 pavos Ahí lo tenemos 100 dólares Hemos sacado Pues lo que hemos visto Es que esta caja Si tiene suerte Te da este... Estas skins Que son una auténtica barbaridad Vamos a ver ¿Esta será la que menos crowdfunding tiene? A lo mejor puede ser Porque es la peor Vamos a ver si es así Mucha decimator Una USP Pero dudo que esto sea rentable Tenemos 73 dólares Hemos perdido Y nos podemos fiar De esto Lo del crowdfunding Para saber si una caja Es mejor o peor Porque si hay mucho crowdfunding Significa que la caja Ha podido ir mejor Porque esta de momento Nos estamos llevando Bueno, 10 dólares Se perdió No tanto Nos estamos llevando Una reverenda hostia De momento Tenemos la decimator La USP Decimator Otra USP Vamos a ver La White Road Esta puede valer 130 Hostia La Neo Noir Es que de vez en cuando Te sueltan una hostia Estas cajas Si tenéis la suerte Y vamos a por la última Que es la que creo Que más ha recaudado No sé si por el valor De la caja Atención Que tiene cuchillos Ojito Ojito Uff Oh 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 Esta caja funciona 185 pavos Estoy flipando Vale Me quedo con esto Vamos a seguir O sea Si me suelto un goodnight Cada vez que le abro Sería bestial O sea Es que colaboro Con la causa Y me forro O sea Es que no hay nada mejor Llevamos aquí Bueno Lo del forrarme ahí La verdad es que Podemos ir quitándolo Vamos a probar Una vez más Chicos y chicas Otro cuchillo Esta caja Darle caña Por Dios Darle caña Por Dios Esta es una sobrada O sea Voy a seguir abriéndola Y va a ir a otra No 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 Me quedo aquí Pero como un auténtico titán colosal Es O ganas mucho O te estampas Porque antes nos hemos estampado O sea Las cosas como son Y aquí nos vamos a volver a estampar Vamos a darle otra vez La última Vale Pasa lo que pasa Esta es la última Ha habido una de cuchillo Una que no Una que sí Una que no Toca sí ahora ¿No? En regla matemática Pues regla la hostia Que nos hemos metido No está nada mal igualmente Está bastante guay Está bastante guay Vale Pues hemos ayudado a la causa Hemos recaudado Además ganamos Chicos y chicas Estrellitas Con la cual Atención 31 estrellas más Y tenemos Voy a entrar esta No que son 3 personas Iba a entrar a la batalla Pero son 3 personas Vamos a abrir esta Lady Luck Porque os recuerdo Simplemente abriendo cajas Que también valen Las cajas ucranianas Os van a dar Balance gratis Cajas gratis No perdáis la oportunidad Por favor De hacerlo Aquí nos hemos estampado Pero chicos y chicas No os preocupéis Porque vamos a abrir Una caja totalmente gratis Bueno venga De hecho Este cuchillo Al ser gratis Lo sorteo En el vídeo de hoy Así que uno de vosotros Se llevará Este maravilloso cuchillo Sea cual sea Sea una bestialidad Sea una castaña Prefiero Las Pues 103 Hemos ganado dinero Sensacional eh Más 104 dólares Ok Nos quedan 925 Pues sabéis lo que os digo Chicos y chicas Hace mucho que no hacemos Una locura Hace mucho que no hacemos Una locura Y yo creo que El día de hoy Pinta Así que Vamos a ver Que podemos sacar De una caja De 777 dólares Que sea algo bueno Por favor Que no palme mucho Yo con no palmar mucho Ahí va a estar 760 euros Palmo 10 dólares Me sirve O sea Mejor eso que Llevarme una skin De 100 pavos Vale Pues Voy a abrir Otras ucranianas Voy a abrir Otra de estas Vale Ya ayudamos a la causa Y con esto Chicos y chicas Acabamos la apertura Vamos a los upgrade Vamos a ver Que sacamos Por supuesto Por cierto Las tagas Las vamos a sacar Esto no me compense mucho Creo que podemos abrir 4 más Perfecto Vamos a abrir Estas 4 Y ahora si que si Le damos caña Que por cierto Hemos ganado dinero O sea Voy a sacar unos 1500 pavos La princeton No está nada mal Mientras no te toque La USP esta Tío Lo voy a dejar así Igualmente 54 Vale Vamos a los upgrade Vamos a ver Que podemos sacar De aquí Hemos sacado Varias repetidas Que podemos Sacar para los upgrade La vulcan Me la voy a quedar Esta no me interesa Mucho Vamos a poner Esto Un flipknight Doppler Sería sensacional Pero es que claro A lo mejor Me tengo que arriesgar Un poquito más Vamos a ver Carambit Ya hemos sacado Si Me vale Me vale el bayoneta 67% El autotronic Me gusta bastante Yo creo que está Ay dios Que creo que la hemos cagado Creo que la hemos cagado No No tío A un 67% Como la puedo cagar Hay que ser un desgraciado Ay 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 Que liada Que liada Voy a poner mismo O sea 60% Por favor Por favor Creo que va a seguir La misma suerte Tío Como Se puede Ser Tan Desgraciado Chicos y chicas Tío Tío Eh El siguiente Es que tiene que caer A la derecha O sea No me creo Que no caiga a la derecha Tío Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que tiene que caer A la derecha Es que tiene que caer O sea Tiene que caer A la derecha Me quiero pegar Un tiro en los huevos Ahora mismo Vamos a sacar Vuestro cuchillo Que esto no lo quiero apostar Y vamos a llorar Todos juntos Y aquí Tenemos Vuestro cuchillo Chicos y chicas Que bueno Como ha sido El día de hoy No es el mejor del mundo Pero quiero De verdad Que Sortearlo Que alguno de vosotros Como Como Un bazooka Algún fan de One Piece Y con esto Chicos y chicas Acabamos la abertura Del día de hoy No ha sido posible Pero al menos Hemos ayudado a la causa Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao